Y a continuación presentamos a la profesora titular de Historia Antigua de la Universidad de Salamanca, doña Juana Rodríguez Cortés. Bienvenida a Cascantum y que en la actualidad ejerce su actividad docente en la Facultad de Geografía e Historia, en el grado de Historia y participa en el máster universitario en estudios interdisciplinares de género de la Facultad de Derecho. Pertenece al grupo de investigación ESPERIA que tiene por objetivo la investigación sobre la península ibérica en la antigüedad. Ha participado recientemente en el proyecto de prosopografía de la Lusitania Romana y forma parte de la Comisión para Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad. Pero en cualquier caso no han venido ustedes a oírme a mí, sino a oírle a ella. Y sin más le damos la palabra para que nos ilustre acerca del tema de un espacio para la presencia femenina en la esfera pública en la religión. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar yo creo que tengo que empezar agradeciendo a Javier Andreu la invitación de venir y además de estar aquí, digamos, en un congreso de las mujeres romanas, es decir, el estudio de la mujer romana de una perspectiva de género. Creo que eso sí que es, digamos, de agradecer. Por eso le doy las gracias a Javier porque es como visibilizamos a las mujeres. Es decir, con reuniones como estas científicas es como sacamos a las mujeres romanas que todavía están muy ocultas. Por otro lado, también quiero dar las gracias a la Asociación Vicus y también quiero dar las gracias a Marta por su amabilidad, es decir, por lo bien organizado que lo habéis tenido y que ha sido un auténtico placer estar aquí hoy y sobre todo estar reunida no solamente con las amigas y los amigos, sino también reunidas a través de un tema que a todas nos interesa. Así que yo voy a empezar con el tema. El tema es un espacio para la presencia femenina en la esfera pública, la religión. Pero yo no puedo hablar de todas las intervenciones de la mujer en la religión pública. Entonces, mi comunicación va directamente sobre mujer y sacrificio. ¿Por qué las mujeres no podían sacrificar en Roma y por qué están excluidas del acto cultural más importante que es el sacrificio? Entonces, en torno a eso, analizando a las sacerdotisas, es como va a ir mi comunicación. Vamos a empezar, pues eso, que la participación de las mujeres en la religión romana yo considero que fue diversa, compleja e importante. Su participación se desarrolla, es decir, ¿cómo intervienen en la religión romana? Pues intervienen como sacerdotisas, como participantes en las fiestas religiosas, alguna de ellas liturgias exclusivamente femeninas y también aparecen interviniendo en la religión romana como las dedicantes, es decir, las que hacen las excreciones votivas a los dioses y a las diosas. Nosotros vamos a estudiar un grupo de sacerdotisas. Vamos a empezar por las vestales, la flamenica dialis, es decir, la flamenica de Júpiter, la esposa del flamen de Júpiter. Vamos a analizar a la regina Sacrorum, es decir, a la esposa de otro sacerdote, el rey Sacrorum. Y, además, vamos a ver uno de esos cultos que entra durante la República en momentos, en el contexto de las guerras púnicas. Es un culto mistérico a Ceres, que vamos a ver que es un culto exclusivamente de mujeres y las sacerdotisas son mujeres de origen griego. Es decir, para restablecer la paz de los dioses, los romanos necesitaron introducir en un momento de gran crisis un culto exclusivamente femenino. Intentaremos explicar su participación de estas sacerdotisas en el culto romano partiendo del hecho que, aunque por ser mujeres no podían participar ni actuar en el sacrificio romano, ellas se alejaron de estas prohibiciones. No es tanto, no se puede decir, la mujer no puede sacrificar, sino que hay que decir que en el sacrificio de víctima de derramiento de sangre no puede sacrificar. Pero hay muchísimas liturgias matronales en que las mujeres sacrifican, son sacrificios incruentos. Pues, por ejemplo, vamos a ver que en las nonas caprotinas se celebraba la fecundidad femenina el 7 de julio, las mujeres libres y las sirvientas sacrificaban a Juno bajo una higuera salvaje, una ofrenda de leche en la higuera. Es decir, estaban sacrificando. A primera vista... A primera vista, las mujeres, la participación de las mujeres en la religión, pues parece ser que no ha tenido ninguna trascendencia. Igualmente, empezaremos por su papel en la sociedad romana. Es decir, los romanos, la mujer romana, las mujeres romanas, su dominio era la domus, no era el foro según los romanos, porque han olvidado a Hortensia que fue al foro, han olvidado mujeres que salen de estos patrones. Bueno, vamos a ver que ellos idearon un modelo de mujer. Ese modelo de mujer giraba en torno al aprendizaje de actividades como el hilado. Las virtudes eran la castidad, la reserva, la modestia, la piedad. Es decir, lanifica, casta, pía, frutido, miseda. Es decir, son todos los adjetivos, las virtudes que le califican las fuentes epigráficas de una época en la que ya estas virtudes, en la mayor parte de los casos, no eran más que un recuerdo, pero que continuaban exaltándose como las únicas, las auténticas virtudes de las mujeres romanas. A este modelo le añadían los deberes del silencio callada, silenciosas, casarse y tener hijos y, evidentemente, ser unibira. Es decir, ser esposa de un solo hombre. Un testimonio, claro, que a mí siempre me gusta ponerlo en clase, es esta inscripción que es de época de los gracos. Es decir, cuando existía Cornelia que había, digamos, trascendido ese modelo, pues aparece esta inscripción que, desgraciadamente, no se encuentra, pero que tenemos copias de ella. Bueno, está claro que es una inscripción hecha por el marido y donde verán que se establece, digamos, el marco de ese modelo que los romanos quieren que sigan sus mujeres. Es decir, que estén recluidas en la Domus y, evidentemente, el foro no es para ello. Como señalan algunos estudios, esta idea de que ahora, en el ámbito religioso, parece que no tuvo mucha importancia las mujeres romanas, pues también hay que cambiarlo. Es decir, hay que empezar, digamos, a analizar y ver la innumerable cantidad de trabajos que se han hecho para decir, para situar a la mujer en su punto en la religión pública romana. Entonces, estos estudios indican que no se puede entender el papel de la mujer, el papel que ocupan las mujeres en la religión romana en relación a los cultos tradicionales de los hombres, de la sociedad masculina. La religión femenina, según especialmente autoras, consideran que forma un mundo aparte, diferente, pero esencial, eso es importante, esencial en el equilibrio religioso de la ciudad. En todas las civilizaciones primitivas la mujer tiene una relación particular con lo sagrado y, evidentemente, en Roma también tiene esta relación particular con lo sagrado. Hay que partir de un hecho, aunque la mujer interviene, ya hemos dicho al comienzo, de distintas formas en la religión romana, en las distintas liturgias, incluso muchas matronales que pueden hacer sacrificios incurrentos, pero hay que partir, tenemos que partir de un hecho, que era que la mujer era excluida del culto público por razón misma de su sexo, puesto que los hombres eran los que presidían las relaciones de la comunidad con los dioses. Esta exclusión de las mujeres, sin embargo, no era absoluta, por una parte, por las excepciones que se daban dentro del mismo contexto femenino y, por otra parte, porque, aunque la religión era un asunto de hombre en que las mujeres estaban subordinadas, como dice Seix, estas eran indispensables. Y, partiendo de esa hipótesis, ¿cómo vamos a analizar nosotros para ver que sí intervenían en los sacrificios? La mujer romana, las mujeres romanas tenían un papel religioso muy específico, incluso en ciertos rituales que era necesaria su presencia. Por ejemplo, las matronas eran indispensables en las suplicaciones, es decir, las rogativas que se hacían en Roma, rogativas públicas y que era por un momento terrible o problemático de Roma. Se necesitaba la presencia de las mujeres y que fueran con sus cabellos sueltos por todos los santuarios, por todos los altares de Roma. Con lo cual, esa presencia indispensable en las suplicaciones es su papel religioso orientado hacia el bien público. Como hemos dicho, el culto de Roma es un asunto de hombres. La posición de la mujer en el culto, tanto público como privado, suponía que jamás ocupaba el primer lugar. Las responsabilidades sacerdotales públicas estaban públicas, estaban en manos del magistrado, de los sacerdotes, pero nunca en manos de la mujer. La mujer en Roma carecía, las mujeres carecían de derechos políticos y, por tanto, ni podían ser elegidas magistrados ni, por tanto, votar en las asambleas. De la misma manera, en el ámbito familiar, era el padre de familia el que actuaba como sacerdote de los cultos domésticos, con lo cual la mujer estaba excluida. Esta escasa participación de la mujer en la religión pública, esta escasa participación de la mujer en la religión pública, especialmente en el sacrificio que es el acto central del culto público, vamos a ver que esta exclusión venía dada claramente por una serie de prohibiciones. Bueno, antes de pasar a estas prohibiciones, vamos a ver la religión, un asunto de hombres, nunca aparecen en estos registros, en estas representaciones, nunca aparecen las mujeres. Bueno, he puesto esto para que vean cómo nosotros vamos a ver los flámenes, solamente el flamen dialis y la flamenica dialis, que es la que más, lo que tenemos más datos y para que vean cómo era el control por todos los sacerdocios, todos eran masculinos. Bueno, en el acto de culto del sacrificio se ponía claramente de manifiesto el ritualismo minucioso de los romanos, que hacía que dicho culto estuviera organizado de acuerdo con un esquema y que refleja ese carácter minucioso. Primero, acercamiento de la víctima al altar, como ven, nunca hay ninguna mujer. Prefacio, es decir, la invitación a los dioses a través de la alivación del vino y de incienso, la invitación de los dioses a participar en el sacrificio, el momento de la inmolatio, es decir, el momento, el acto de cubrir al animal con la harina sagrada, le llamó la salsa y se hacía también la alivación de vino y otros líquidos. A continuación, viene el degollamiento, el examen de las entrañas y, finalmente, pues la cocción de los trozos de carne para ser comido por los participantes en el sacrificio o para su combustión total, según el tipo de sacrificio que hubiera. Bueno, en el registro de las imágenes sí encontramos a las vestales, el banquete de las vestales, con lo cual ya es un testimonio de que ellas sacrificaban y que era el acto final. Pero en ninguna de las imágenes aparece las mujeres. Bueno, había una serie de prohibiciones que alejaban a la mujer del sacrificio, como hemos dicho, que constituía el acto central de la religión romana. Una de ellas era la prohibición en general de asistir a ciertos cultos masculinos, por ejemplo, como el Hércules. Pero, como han puesto de manifiesto Casabone en su trabajo sobre la incapacidad de la mujer para poder sacrificar, dice que eran unas prohibiciones que la alejaban, la excluía de estos, de los momentos más importantes del sacrificio, como hemos estado viendo. ¿Qué prohibiciones eran? Uno, tenían prohibida la molienda del cereal. Dos, tenían prohibida la matanza. Tres, tenían prohibido beber vino o la manipulación del vino. Plutarco, a cuestiones romanas, examina por qué, y quiere dar una explicación a por qué las mujeres no se permite ni moler ni preparar alimentos. La explicación que da Plutarco se refiere, lo vincula al rato de las Sabinas y a una convención aprobada después de la guerra que le siguió los términos del acuerdo, que ninguna mujer podía moler trigo ni preparar las carnes para su esposo. La prohibición de la carnicería a las mujeres, pues evidentemente, como dice algún autor con cierta ironía, no solo hacía más agradable la vida a las primeras esposas de los romanos, sino que en realidad lo que hacía era excluirla de la escena del sacrificio. Es decir, estaba totalmente excluida. La prohibición de la molienda tiene relación con el sacrificio porque el acto central es la inmolación, como hemos dicho, y que debe su nombre a la mola salsa, harina ritual que elaboraban las vestales. Era imprescindible en todos los rituales del sacrificio. La mujer romana, las mujeres romanas no pueden moler el grano y convertirlo en harina, no pueden preparar la carne. Entonces, estas dos prohibiciones lo que hacen es señalar la incompatibilidad entre las mujeres y la materia del sacrificio. Incompatibilidad que significa la incapacidad de las mismas en la materia sacrificial. Esta incapacidad es un caso particular que las asimila en derecho a ser una menor perpetua. Así lo mismo que ellas no pueden realizar, efectuar transacciones sin la autoridad de su tutor, del mismo dono, no son actas para establecer en su propio nombre relaciones contractuales con la divinidad, estableciendo un procedimiento del tipo dot ut des. Es decir, el sacrificio romano era te doy para que me des, para presionar a los dioses para que se realizara la petición que se hacía. Vamos a ver que, por lo tanto, en el acto cultural y teniendo en cuenta estas prohibiciones, pues está claro que las mujeres en el rito son reducidas a la pasividad junto con otros individuos u otras personas. En el culto privado lo lleva únicamente el pater de familias. Junto a estas dos prohibiciones que la apartaban del sacrificio, de los momentos más importantes del sacrificio, existía, además, otra prohibición, que era la de no poder beber vino puro. Otro factor que la excluía del acto sacrificial, puesto que la alivación, tanto en el comienzo del sacrificio, en el prefacio, como cuando la imolatio era fundamental el derramamiento, es decir, la alivación de vino. Vamos a ver cómo esta noticia no la da Dion de Ali Carnaso y que la mujer que había cometido adulterio y bebido vino podía ser condenada a muerte. Incluso, pues sabemos el caso de una mujer que fue apaleada casi hasta la muerte por el marido porque había bebido y las autoridades no hicieron nada, puesto que era una prohibición que dañía a la mujer. Las explicaciones que se han dado son diversas en relación a esta prohibición del vino y son distintas las explicaciones, pero nosotros vamos a coger la que daban los propios romanos y que entre ellas decía que aseguraban que si bebían las mujeres perdían el control. La mujer ávida divino cierra la puerta a la virtud y la abre a los vicios. Valerio Máximo. Resumiendo, relegada a lo más bajo de una escala de valores en la que los dioses ocupan el vértice, las mujeres están irreductiblemente del lado de lo profano. La inferioridad de su condición social se resume toda ella en su exclusión del reparto del sacrificio al que no son convidados más que los hombres y los inmortales, porque este acto, el acto del sacrificio, es el fundamento, el fundador de la comunidad política. Al mismo tiempo, la marginación de las mujeres del sacrificio lo que hacía o aseguraba al hombre una posición central en el corazón del acto sacrifical. No obstante, a pesar de estas prohibiciones por suceso que excluía a las mujeres del sacrificio, vamos a ver que existieron excepciones que permitieron la participación femenina en la esfera pública, en la que una cierta cantidad de funciones sacerdotales y culturales estuvieron en sus manos. Esta integración se dio a través de los sacerdotes de los sacerdotes femeninos representados por las Vestales, la Flaminica de Alice, la Regina Sacrorum y ese nuevo culto mistérico dedicado a Ceres que se introduce como consecuencia de las guerras púnicas y como necesidad de resalecer la paz de los dioses con un culto eminentemente femenino. Evidentemente, no son los únicos cultos. Hay que tener que durante la República y sobre todo en el periodo de la iniciación de la religión romana, es decir, cuando Roma se expande, entran muchos más cultos como el que vamos a analizar. Y por otro lado, no hay que olvidar que en el imperio el culto a las emperatrices divinizadas se repartía entre las flaminicas y sacerdotisas y que evidentemente el culto imperial se extendió por todas las provincias del imperio y evidentemente fue un vehículo muy importante para las élites femeninas de integrarse en la religión romana. Las Vestales, vamos a ver que es la excepción a la prohibición de moler trigo, eran las Vestales. Son las encargadas de preparar la mola salsa, la mezcla de farro tostado y sal que utilizaban en todos los sacrificios. Las Vestales tostaban, trituraban y molían el farro. Esto lo hacían durante tres veces al año y las entregaban para los sacrificios, los percalia, Vestalia y los idos de septiembre. Estaban encargadas de mantener el fuego sagrado de la diosa Vesta en su santuario. Eran elegidas por el pontífice máximo antes de llegar a la libertad y servían durante 30 años, sujetas durante este periodo a la obligación de la virginidad que eran castigadas con duras penas si faltaban a ella. El periodo coincide en el periodo de fertilidad de las mujeres. Eran seis sacerdotisas bajo la autoridad de la Vestal máxima. Eran encargadas, como hemos dicho, de elaborar la mola salsa, la harina sagrada que se utilizaba en todos los sacrificios, con lo cual ellas estaban directamente ya en todos los sacrificios. Vamos a ver que este acto de este rito preliminar del sacrificio proviene el término inmolare, es decir, espolvorear con bola. Además, las Vestales participaban en distintas fiestas del calendario romano, comenzando por sus propias fiestas que eran las Vestalia en honor de Vesta en el mes de junio. En este ciclo festivo no participaban todas las mujeres, sino que solamente las matronas, además de las Vestales. La celebración duraba una semana y el día central era el nuevo de junio. Prácticamente, como dice Saquete, se desconocen la mayor parte de los rituales, pero posiblemente fueran todos ritos de purificación, puesto que hasta que no terminaba el periodo no se podían celebrar bodas. Y una de nuestras protagonistas, la Flaminica diális, estaba sujeta a una serie de tabúes. Por ejemplo, no podía en esos días tocar a su marido ni cortarse las uñas con el hierro. Las Vestales, además de estar presente en todos los sacrificios, de participar en innumerable cantidad de liturgias e incluso en las propias, en las Vestalias. Vamos a ver que conocemos a través de las fuentes que tenían derecho a un cuchillo sacrificial y, por tanto, detentan el poder de sacrificar. El derecho a este cuchillo, así como el papel que desempeñan las Vestales en la fiesta de Bonadea, parece imponer la conclusión de que detentan el poder de sacrificar. Las dos formas de intervenir en el sacrificio romano a través de las dos imágenes, la inmolación y a través de esos objetos del culto romano, se encuentra el cuchillo que tenían las Vestales, con lo cual podían realizar el sacrificio. Hemos dicho que es el culto, su actuación en el culto a la Bonadea demuestra que ellas podían sacrificar. Este culto era un culto oficial y se celebraba por la salud del pueblo romano. Era la liturgia matronal más importante en Roma y matronas, esclavas y vestales también participaban en las fiestas en honor de Bonadea, la buena diosa, y que tenían sus ritos un carácter secreto. Incluso su nombre no se conocía, de ahí la Bonadea. Y vamos a ver que estas fiestas se celebraban la noche del 4 a 5 de diciembre. Conocemos sus ritos en gran parte por los acontecimientos que sucedieron en Roma en los años 63 y 62 a.C., narrados por Plutarco. En la primera ocasión estaban reunidas las mujeres y las Vestales en casa de Cicerón. Por ese año era el año de su consulado y los ritos estaban presididos por su esposa. Al hacer esta la liberación de vino, que no se llamaba vino, se llamaba leche, sobre el fuego, la llama subió muy alta y las Vestales, ante este prodigio, mandaron a Terencia que fuera a llamar, avisar a su esposo de lo que le había ocurrido, es decir, que tenía el camino libre para poder ya, digamos, solucionar el problema de los conjurados. El otro suceso tuvo lugar en casa de César, es decir, que los contextos hay que tener también mucho cuidado. El otro suceso tuvo lugar en casa de César, al año siguiente y celebrándose los ritos en su casa presididos por su esposa y madre. Clodio, que cortejaba a la mujer de César, se introdujo vestido de mujer en la casa, siendo sorprendido y acusado de sacrilegio. Se realizó entonces una investigación que tuvo como principal prueba el testimonio de las sacerdotisas a la que se les encomendó repetir los ritos que habían sido violados. La historia y el origen de este culto son muy complicados, pues unos autores piensan que Bonadea tiene un origen griego y posiblemente sea una grandiosa, con el caso concreto, de la Adamia de la Magna Grecia. Por lo tanto, es un culto de origen extranjero introducido en Roma. El otro grupo de especialistas, tanto hombres como mujeres, lo que dicen es que es un antiguo culto, un antiguo culto romano, incluso Boels, que ha analizado, digamos, las características de este culto, ha intentado, digamos, buscar en los ritos que se celebran ahora en época histórica, algunos rasgos de ritos antiguos y ella considera que es un antiguo rito romano, un antiguo culto romano. Vamos, lo cierto es, sea de origen griego, o sea, un antiguo culto romano, lo cierto es que en esta época histórica, Bonadea, es decir, que en la República, Bonadea tenía un culto muy original y pasaba por ser la diosa de las mujeres. Evidentemente, en el imperio también debió de ser, en el imperio también debió ser muy importante, si consideramos, si consideramos, iba para allá, bueno, si consideramos que juvenal, el más misógeno de todos los escritores, pero que nos permite lo que exagera ver la parte positiva, pues dice, es decir, nos describe en el siglo I después de Cristo, nos describe estos rituales, es decir, como si fuera un culto orgiástico, cosa que no lo era, era un culto con sus ritos secretos. Bueno, pues el texto lo que hace es hablar de la depravación de la mujer en estos ritos, pero que él, evidentemente, con la introducción de otros cultos orientales, etcétera, lo que hace, digamos, es hacer esa mezcla en relación a este culto. Entonces, aquí, pues eso, habla de la música, la flauta, habla, es decir, considera que en esta fiesta las romanas eran menades, es decir, que era un culto orgiástico y, evidentemente, depravado, claro, está tal como termina el texto al final. Bueno, nosotros lo que sacamos de este autor es que en el siglo I después de Cristo, es decir, las matronas todavía seguían celebrando esta fiesta. Vamos a ver que los ritos, como hemos visto, de este culto son muy particulares. Los ritos a la bonadea, es decir, Roma oficialmente nunca permitiría celebrar un sacrificio de noche, es decir, que ya es extraño a la religión oficial. Por ejemplo, las mujeres no pueden beber vino, es decir, las mujeres no pueden utilizar el vino. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que lo que hacía lo llamaban leche, es decir, era el nombre que le daban, fue místico, como su nombre secreto que tenía y que se llamaba bonadea. Bueno, vamos a ver entonces que sus ritos no eran o no estaban relacionados o seguían el ritual oficial romano, que el sacrificio se hacía por la mañana, en el comienzo de la mañana, con toda la luz y todo el esplendor para hacer esa ofrenda a los dioses. Vamos a ver que estos ritos, y hemos visto que la violación de estos ritos suponía un sacrilegio, que es lo que le pasa a Claudio por entrar. Incluso era la ausencia, la exclusión total de los hombres, llegaba incluso a cubrir las estatuas masculinas que había en casa del personaje. Es decir, que estos ritos siempre se realizaban en casa de magistrados con imperio, es decir, durante la República. Estos magistrados con imperio eran los cónsules y los pretores. Entonces, vemos que es en el momento del consulado de Cicirón cuando tenemos el primer testimonio de esta. Vamos a ver que en esta fiesta tenía dos momentos importantes. Uno se celebraba en mayo y otro, como hemos dicho, en el mes de diciembre. En mayo se hacía en el Santuario Belaventino, se hacían toda una serie de rituales y sacrificios. Y lo único que sabemos de esos rituales es que estaba prohibida la presencia del mirto, la presencia y, evidentemente, la presencia del vino. Y los hombres, por supuesto, puesto que es un culto exclusivamente matronal. Vamos a ver que en el sacrificio que se llevaba a cabo… Bueno, aquí tienen una representación de Bonadea, tenemos muy poquitas representaciones y esta es ya tardía. Es decir, que se la representa, incluso a veces se la confunde con la diosa Fortuna. Es decir, que hay, en cuanto a sus funciones, hay a veces problemas. Pero la forma de representarla con el cuerno de la abundancia es, digamos, las que más se representan en este sentido. El sacrificio y la elevación que se celebraba se hacían propópulo, eso no lo dice Cicerón, es decir, por la salvación del pueblo romano. Es evidente que estos rasgos particulares que hemos mencionado anteriormente no impidieron que, de alguna forma, los poderes públicos y sacerdotales toleraran el culto. Aunque, evidentemente, sometido a estrecha vigilancia para que no escapara completamente a su control. La presencia de las vestales en estos ritos se explica, precisamente, por su naturaleza ambigua de vírgenes y matronas a la vez. Pero, sobre todo, por su condición de sacerdotisas del sexo femenino. Las vestales no eran, evidentemente, matronas. Es decir, no tenían esposos ni hijos, pero tampoco eran exactamente doncellas, puesto que llevaban permanentemente la ropa de casada y las ínfulas o cintas del peinado de la mujer casada. A este carácter ambiguo se añaden otros rasgos. Como los hombres gozan de una serie de privilegios legales de los que estaban totalmente excluidas las mujeres en estos momentos. Es decir, que no consiguen privilegios, que no consiguen las mujeres romanas hasta casi el imperio. Vamos a ver que esto era, por ejemplo, que escapaban a la tutela del padre. Es decir, no estaban bajo la tutela del padre ni de un marido. Y, por tanto, disponían libremente de sus bienes. Que este es uno de los rasgos más importantes que hay que destacar de las mujeres romanas. Desde el comienzo son independientes económicamente, aunque tengan los tutores. Vamos a ver, entonces, cómo gozan de una serie de privilegios. Por ejemplo, la tutela, la carencia del tutela y, por tanto, disposición de sus bienes. Y podían redactar testamentos. Podían prestar testimonio ante la justicia y tenían derecho a un líctor como los magistrados. Sin olvidar que, como representantes del Estado, también ejercían cierto control sobre estos ritos nocturnos que se salían de lo normal. Por tanto, se explicaría la presencia de las vestales en este culto de Buenadea por las particularidades de este. Como culto a una diosa de la fertilidad humana y agrícola y se explica la participación de las vestales como mujeres. Por otra parte, la necesidad de realizar libación de vino y el sacrificio explica su presencia. Puesto que en su persona se unía la condición de sacerdotisa de la religión pública y sacerdotisa de las mujeres. Es decir, que ellas sancionaban allí los ritos que se hacían en otros términos. El estatus sexual de las vestales era ambiguo y se comprende así por qué las vestales pueden detentar ciertos poderes religiosos tradicionalmente reservados a los hombres. Otro caso que se escapa a esa prohibición que hemos dicho de poder sacrificar es la flamínica diális. Aquí tenemos en el Arapacis representados los flámines, evidentemente no la flamínica. La flamínica diális era la esposa del flamín diális o sacerdote de Júpiter. El estatuto religioso de la flamínica se explica por su estatus conyugal, que es la condición primera de su papel sacerdotal. El lazo que unía a ambos cónyuges era sagrado porque eran obligados a casarse por el rito de la confarriatio. Es decir, un ritual sagrado y que recibe ese nombre por la torta, por el pan que compartían los esposos y evidentemente era indisoluble el matrimonio. Y en el ritual que se hacía tenía que estar presente el pontífice. Y diez testigos para llevar a cabo este sacrificio, este rito de sacrificio que al final cae en desuso y solamente queda en la pareja del flamín y la flamínica y posiblemente en la pareja del re sacrorum y la rellina. Bueno, vamos a ver que este rito del matrimonio suponía que solamente la muerte ponía final a esta unión. Flame y flamínica constituían una pareja flaminal, siendo esta pareja, pareja sagrada, la que tenía las funciones religiosas. Vamos a ver que aparte de las vestales, solo las esposas de los flámines mayores y la rellina sacrorum tenían una función sacerdotal que se remontaba a la época arcaica de Roma. Vamos a ver que en el estudio que hace seis sobre los sacerdotes nos dice que estos sacerdotes estatuas que eran los flamines y la pareja sacerdotal de Flamínica eran aquellos, estos sacerdotes eran aquellos que representaban a un dios, Júpiter, teniendo ellos la misma naturaleza que Dios, es decir, teniendo ellos la misma naturaleza divina o casi divina. Este sacerdote, poseído por su dios, desempeñaba durante toda su vida el papel de Júpiter. Esto se manifiesta tanto en la forma de vestir como en los distintos tabúes que afectaban a la persona y al comportamiento del flamen dialis, que vamos a ver que también afectaba a su esposa. Su esposa, la flamenica dialis, completaba ciertos rasgos de su marido, observaba las mismas reglas de vida y obedecía los mismos impedimentos. Por ejemplo, no podía subir más de tres peldaños de una escalera, a no ser que fuera cerrada, para evitar descubrir sus tobillos. Y vamos a ver cómo los tobillos, el pie de la mujer, la tradición en ese contacto con la representación mágica de muchos aspectos de la mujer en Roma, pues uno de ellos van a ser los pies que vamos a ver en la flamenica dialis. Vamos a ver que esta flamenica no podía utilizar calzado normal, sino que el calzado que utilizaba tenía que ser hecho con la piel de una víctima de sacrificio, es decir, de un sacrificio hecho a Júpiter. No podía vestir, indumentaria, vestidos con nudos y el velo matronal de la mujer casada de color fuego lo llevaba el flammeu, lo llevaba siempre y manifestaba el lazo conyugal que le unía al flamen, de manera que si ella moría, él debía abandonar su cargo. Todas estas prescripciones y reglas a las que estaba sometida la flamenica y que parecían, es decir, anécdotas, etcétera, Nicole Boel ha intentado rastrear, buscar qué significaba cada una de las tabúes, de las prohibiciones en su comportamiento diario, en su limpieza, etcétera. Entonces, ella dice que todos ellos forman, digamos, un cuerpo coherente que lo que hace es reflejar el papel, el estatus, como ella llama, el estatus religioso de la flamenica, es decir, que le da una coherencia y manifestando que está esta coherencia con todos esos tabúes y anécdotas que cuentan en torno a ella, están en relación con la naturaleza femenina y tienen por finalidad preservar la integridad de su unión conyugal y de la fuerza fecunda que representa, pues su papel es favorecer todas las posibilidades de fecundidad, no solo para ella, para toda la ciudad, para todas las mujeres. Así, por ejemplo, el velo que cubría su cabeza, el flameu, que era el mismo velo que hemos dicho que llevaba a la joven esposa al día de su boda, ella lo tenía que llevar siempre porque no se podía divorciar. Este velo, pues sabemos que se trataba, podía ser un amuleto por el color que le daba su nombre, que era benefactor. Lo que prometía a la joven casada era la fecundidad de su matrimonio. Se reconoce en este velo el color de la llama y el símbolo de fuego como fecundante al que se le atrevían tantos nacimientos sobrenaturales como, por ejemplo, el rey Servio Tulio. Y era probablemente con una intención parecida con la que llevaba el velo la flamenica. Como la joven casada, ella era, digamos, debía favorecer o era la fuerza de fecundidad. Pero la flamenica, hemos dicho que lleva el velo siempre. ¿Qué significa esto? Bueno, pues según Boés, lleva siempre porque ella es promesa de fecundidad y debía, digamos, favorecer la fecundidad de la ciudad por el mismo color benéfico del velo que llevaba. Su tocado también tiene un significado mágico y llevaba una rama de granado que portaba la flamenica siempre que sacrificaba. Su significado simboliza, la granada simboliza la fertilidad. Pero vamos a ver que es una rama, no es la granada, igual que vamos a ver la reguina sacrorum. ¿Qué significa eso? Que ella no es el símbolo, sino es la fuerza, el poder de fecundidad. Es decir, es una pareja conyugal, es una pareja matrimonial que tiene que dar ejemplo y tiene que favorecer en la ciudad todo lo que esté relacionado con las mujeres casadas. Vamos a ver que otra de las cuestiones de las reglas que regía la persona de la flamínica, hemos dicho que no podía, que tenía que llevar los pies cubiertos, sus sandalias eran hechas con la piel de un animal víctima de sacrificio. Entonces, ¿esto cómo se explicaría? Pues esta autora considera que en tiempos antiguos, digamos ella, tratando de ver los orígenes en la época no histórica hasta a través de referencias ya de la República y tal, pues lo que ella considera es que, y comparándolo con otras civilizaciones, ella lo que considera es que en tiempos antiguos el pie femenino debía ser objeto de tabúes de carácter mágico. Por ejemplo, Ovidio dice que en una de las fiestas de la matronalia le vio un poquito el tobillo a una matrona. Por otro lado, a veces el vestido, la indumentaria de la matrona llamaba como un volante para tapar sus pies. Es decir, lo que significa es que la mujer, digamos, o porque el pie de la mujer está siempre en contacto permanente con la tierra y por consiguiente con su naturaleza profunda, con lo que se justifica la regla de que no se lo cubra. Que sea la piel de una víctima de sacrificio le permite a la Flaminica estar siempre en contacto con lo sagrado. Pero además de este papel pasivo, la Flaminica también ha tenido un papel activo en el culto. Había ante todo un cierto número de sacrificios que tenía que hacer con el Flamindialis y que lo tenían que realizar juntos, lo que pasa que no sabemos cuáles eran. No obstante, se puede deducir que el papel de la Flaminica completa el de su marido y que la eficacia religiosa del sacerdote estaba ligada a su estatus matrimonial. Es decir, tanto ella como él, tanto la Flaminica como el Flamín. Con lo cual, no era un sacerdote, sino que era una pareja sacerdotal que celebraban los ritos juntos. La participación en el culto público de la Flaminica diális se producía, por ejemplo, en la utilización de los februas, que son elementos característicos de los rituales de purificación. Por ejemplo, Ovidio nos cuenta que son los februas y dice Yo personalmente he visto a la esposa del Flamín pedir las februas y a ella que pedía se le ha entregado una rama de pino. Es decir, que interviene en todos los rituales que conlleven purificación. Es decir, que por lo tanto la Flamínica estaba encargada del ritual de purificación. Quizá porque su naturaleza femenina era particularmente favorable a la eficacia de una aparición mágica sobre la religión por ser mujer. Por otra parte, no hay que olvidar que los ritos de purificación, todos sabemos que estaban vinculados a veces a rituales de fecundidad. Como por ejemplo sucedía en las lupercales del mes de febrero. Entonces, que por cierto participaba la Flamínica en este ritual de fecundidad y ritual de purificación. ¿Sacrificaba? Claro que sacrificaba. En cada nundina sacrificaba, es decir, en cada día de mercado, ella sacrificaba un cuarnero al dios en la regia. Es decir, el espacio de la Roma arcaica donde vivía el rey. Este sacrificio se realizaba con un cuchillo. Nos dicen que se realizaba con un cuchillo. Es decir, que ella tiene el derecho al cuchillo y por tanto el derecho a sacrificar. Es decir, lo realizaba con un cuchillo ritual que hemos visto que también eran utilizados por los flámines, los pontífices, las vestales y la flaménica. Entre las obligaciones de la flaménica se encontraba una importante, precisamente en relación con este cuchillo, el tejer el manto de su esposo. Solo ella lo podía tocar y para cortar necesitaba este cuchillo. La evidencia del nuevo carácter complementario de los dos esposos a través del paralelismo de los dos sacrificios que hacían, vamos a ver que ese paralelismo se ve en el marco en el que se realizan esos sacrificios. Uno en el marco, el flamendiales, en el marco religioso del retorno regular de los idus y ella, el otro, el que hacía la flaménica, en el marco político y social de la dundina. La función religiosa de la flaménica vemos que completa la de su esposo. Es decir, que es una pareja, un modelo de matrimonio que se tiene todas las características. Por ejemplo, la flaménica es unibira, es decir, que es el modelo para el resto de las mujeres. Junto a ella vamos a ver ya la regina Sacrorum, que conocemos muy poquito de ella. Lo importante, creo yo, es la esposa del rey Sacrorum, es decir, el sacerdote de todos los sacrificios. Vamos a ver que esta sacerdotisa, pues vamos a ver que también, digamos, la función sacerdotal venía dada por su matrimonio con el res Sacrorum. La función sacerdotal, que conocemos muy poquitas cosas, pero sí conocemos su función sacerdotal. Es decir, que sacrificaba a la diosa Juno, diosa identificada con las mujeres, y la sacrificaba todos los meses en las calendas. Es decir, en el primer día del mes que estaba dedicado a esta diosa tan relacionada con las mujeres, con cuya fiesta más importante era la matronalia celebrada en las calendas de marzo. La víctima era un cordero o una cerda lo que sacrificaba. Su esposo sacrificaba a Jano, el primero de los dioses, por ser el dios de la puerta, el dios del inicio, el dios de las puertas. La regina, como su esposo, sacrificaban, por lo tanto, regularmente a Juno, como las vestales y la flamínica de Júpiter, tenía derecho al cuchillo ritual y como la flamínica portaba una rama de granado en la cabeza en forma de corona y que también tenía, digamos, una virtud purificadora y la llevaba como la flamínica cuando ejercían sus funciones. Es decir, que existen ciertos paralelismos entre las dos parejas sacerdotales, pero evidentemente el rasgo común, sin duda, es que su papel religioso estaba vinculado al estatuto conyugal, es decir, relacionado a esa pareja que configuraba. Junto a estos sacerdotes vinculados a la religión arcaica romana, pues evidentemente con la extensión de Roma, la conquista del Mediterráneo, la creación del imperio, la creación de sacerdotisas para el culto imperial, va a ampliar, digamos, la participación de la mujer en ritos e incluso en sacrificios. Uno de los ritos que entra con el contexto de las guerras púnicas por necesidades de restablecer la paz de los dioses es el culto secreto, pero no mistérico, de Ceres. Vamos a ver, por lo tanto, que esto lo hemos elegido porque es un culto exclusivamente de mujeres y es un culto que las sacerdotisas son sacerdotisas extranjeras, son sacerdotisas que proceden de la Magna Grecia. Este reculto tiene rasgos particulares, como por ejemplo, ser exclusivamente, como he dicho, celebrado por mujeres como los cultos de Bona Dea y tener un clero exclusivamente femenino, pero de origen griego, puesto que griego era el culto y sus ceremonias. Este nuevo culto era completamente independiente del culto a Ceres de Roma, a la diosa, la antigua diosa itálica, y que en el 493 se le dedica un templo, Ceres libere libera, que se le dedicaba la Cerealia. Es decir, este culto que estamos analizando nosotros no tiene nada que ver con este culto a Ceres que se celebraba su fiesta en abril. En esta fiesta, en este culto a Ceres, estos ritos secretos que participan solo las mujeres, por lo tanto, vamos a ver que era independiente de este culto tradicional. En principio, era un culto extranjero, por lo que se oponía al culto existente a Ceres en Roma, pero oficialmente era reconocido por el Estado. Era un culto dirigido a Ceres y Proserpina y presentaba la singularidad de ser exclusivamente femenino y celebrado por sacerdotista. Este culto procedía de la Magna Grecia y fue introducido en Roma lo mismo que el culto a Cibeles tras el desastre de Cana en la guerra contra Aníbal, como un medio de restablecer la paz de los dioses y necesita la presencia femenina a través de este culto y a través de estas sacerdotisas. El clero de este culto tenía unos rasgos muy significativos, es decir, que eran exclusivamente femenino y las fuentes epigráficas, es decir, los testimonios epigráficos que tenemos, confirman efectivamente este dato que nos lo proporcionaban los autores latinos. Varios son las inscripciones encontradas en Roma, en Pompeya, en Puteoli, dedicadas por estas mujeres que señalan que su sacerdocio, a la vez que su origen geográfico, como es el caso dedicado por Favonia, sacerdotisa pública de Ceres, es el título que llevan, era de origen siciliano. Otro hecho importante, cuando entraban en Roma para participar en el culto, el Estado romano les concedía la ciudadanía romana, cosa que no ocurría en ningún culto masculino que hubiera penetrado, de origen extranjero, que hubiera penetrado en Roma. Mujeres extranjeras, pero que el Estado necesita porque conocen los ritos del nuevo culto. Por otro lado, son sacerdotisas públicas, tal como indican las inscripciones, y el culto que sirven es el culto a Ceres, y es un culto que, por los rasgos que hemos dicho, es un culto del Estado, que solamente los ciudadanos podían celebrar. Por lo tanto, la importancia asumida por este culto femenino, por su sacerdotisa, se observan, como le he dicho antes, que se le concede la ciudadanía a estas mujeres, y llevan el título que solamente llevaban las vestales, sacerdotisas públicas. Es decir, que se observa la importancia de este culto. Y como dice Bonnier, esta obtención a título personal de la ciudadanía permitía a las sacerdotisas de unir a su ciencia extranjera un verdadero espíritu cívico. Los rituales que llevaba este culto a Deméter, digamos, la fiesta principal, era el encuentro de Deméter y Proserpina. Y para ese momento se preparaban las mujeres. La preparación consistía, digamos, dramatizando todo el mito de Deméter, que nos lo dice el poema homérico, es decir, dramatizando toda la angustia de la diosa hasta que encuentra a su hija, con lo cual era el ayuno, la castidad, es decir, tenían que guardar la castidad durante nueve días, y evidentemente el momento más importante era cuando se producía ese momento de reunión de la diosa con sus hijas. Estos ritos, tanto de purificación, como he dicho, como la dieta, no podía comer nada, lo que hacía era dramatizar, digamos, la historia de Deméter. Vamos a ver que, por otro lado, esta castidad que se les exigía, pues no hay que olvidar que Ceres, como Bonadea, eran consideradas castas por antonomasia. Posiblemente la castidad temporal, incluso este autor dice que posiblemente la castidad temporal de las matronas fuese perpetua en las sacerdotisas. Es solamente una hipótesis que da. La finalidad de este culto mistérico no era como los misterios de Leuze, es decir, no tenía que ver con los misterios de Leuze, que los misterios de Leuze lo que hacían era dar cierta esperanza después de la muerte a sus iniciados, sino que las mujeres romanas las revestía de un porte especial que las consagraba la diosa y hacía de ella una especie de sacerdotisas temporales. Su vestimenta ritual, de color blanco, es el símbolo de la pureza ritual exigida a los fieles, pero el blanco es también el símbolo de la alegría y traducía alegóricamente el sentimiento alegre y jubiloso que producía la escena central de estos ritos, que era el reencuentro de Ceres con su hija. Considera que este culto no es el eusino, incluso no tiene rasgo de las tesmoforias griegas, sino que es un culto más particular, puesto que no pretendía en ninguno de los objetivos que tenían estos cultos. La importancia de este culto, pues el moralista y crítico con las mujeres juvenal en el siglo I dice pocas son las que merecen llevar las ínfulas de Ceres, que era, digamos, el aspecto exterior de las mujeres cuando habían terminado como devotas de la diosa Ceres. Es cierto que, ya para terminar, sin tener en cuenta la ironía que hace juvenal en ese texto, lo que evidencia, como el caso anterior, es que en el siglo I después de Cristo todavía este culto era popular entre las matorronas. Pero el hecho es que ha ejercido muy poca influencia en el pensamiento religioso y filosófico, dado los pocos datos, puesto que era secreto, los datos que tenemos sobre sus ritos. Esta relativa oscuridad se explica no solamente porque fueran secretos sus ritos, sino se explica también porque era un culto reservado a las mujeres, cuyos ritos no podían interesar a los escritores. Cuando mencionan los misterios de Ceres, se trata del culto a Deméter de Leusis, cuyo prestigio conocemos en la República y en el Imperio, con lo cual no se recordaba este otro culto. Ya para terminar, es cierto que la mujer romana es relegada a segundo plano cuando se trata de celebrar el culto, pero al mismo tiempo, como hemos visto a lo largo de esta comunicación, los datos rituales, las representaciones subyacentes son más complejos y en el plano religioso, por lo tanto, la mujer, aunque subordinada, es el complemento del hombre. Es decir, la mujer es un elemento subordinado, pero indispensable, como hemos visto, en la eficacia de sus ritos. Pero, evidentemente, siempre van a existir voces disidentes que, como Catón de Utica decía, que no tenían ninguna confianza en la eficacia de los ritos de las mujeres. Y decía, la ayuda de los dioses no se alcanza con los votos y las plegarias de las mujeres. Según este magistrado romano, solo se consigue la victoria con las cualidades viriles, estando alerta, actuando y tomando ya las decisiones. Muchas gracias.